El rocambolesco caso que ha resuelto la Policía Nacional. Han detenido a la presunta autora de dos homicidios, los dos más extraños de los últimos tiempos. El de un varón, cuyo cuerpo fue calcinado en un parque de Vallecas, y el del ticket del chino de Parla. Vean. 26 de agosto de 2021. Aquí comienza la historia de un crimen resuelto ahora por el Grupo 6 de Homicidios y la científica de la Policía Nacional. La presunta homicida vino a recoger a su víctima hasta esta terminal de Madrid Barajas. Ambos tenían una estrecha relación, pero nadie sabía lo que iba a ocurrir horas más tarde. Cogieron un vehículo y se pusieron rumbo a un local que ella tenía alquilado en Torrejón de Ardoz. En ese local es cuando se pierde por completo la pista de esta persona. Los agentes del Grupo 6 continúan con la investigación y pudieron determinar que fue en ese local en el que se produjo el presunto homicidio. La víctima era un marino mercante de 63 años. Pasaba meses fuera de España, cobraba 7.000 euros al mes y tenía problemas con Hacienda. Era adicto a la cocaína y a la prostitución. Y fue ella, su presunta asesina y ex-prostituta, quien ingresaba sus nóminas. Una vez que esta persona volvía a España, le contactaba con estas personas para que les devolviesen el dinero, pero en muchas ocasiones no lo hacían y era víctima constante de numerosos engaños. En el local, donde tenía un centro de estética, lo asfixió. Esta mujer lo que hace es contactar con un conocido suyo y le pide un vehículo con el pretexto de realizar una mudanza, cuando en realidad lo que quería era trasladar el cuerpo. En días posteriores lo que hace es que cubre el cadáver, lo lleva en este vehículo a la calle Cerro del Murmullo, a un parque y le prende fuego. A los tres días fue una vecina quien dio la voz de alarma. Se encontró el cadáver completamente carbonizado en este punto, en la calle Cerro del Murmullo. Al cadáver le faltaban las falanges de los dedos y también los dientes, por lo que fue muy compleja su identificación. Ha sido puesta a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión. Una vez en la cárcel, está acusada de un segundo homicidio. Esta mujer estaba también involucrada en otro homicidio ocurrido en el año 2022, también aquí en la Comunidad de Madrid. Presuntamente participó en el crimen de la etiqueta. La policía pidió colaboración ciudadana para localizarla. Era una prueba clave para esclarecer el caso. La mujer abrió la puerta a los ladrones que amordazaron a su jefe, maniataron y golpearon hasta la muerte. Menuda joyita. Sí, sí. Bueno, está detenida esa presunta autora de ese asesinato.